Divididos en dos brigadas de siete personas, trabajadores de servicios públicos del gobierno que preside Juan Carrillo Soberanis, realizan tareas de limpieza en diferentes avenidas de la zona continental, con el fin de contribuir en la disminución de la propagación del mosco transmisor de dengue, zika y chikunguya. Emanuel Cetín Asimé, subdirector de la dependencia en mención en la parte continental del municipio, explicó que las brigadas realizan trabajos en la avenida Rancho Viejo y Ramal para continuar en la carretera intermunicipal, costera y químico-pastrana y, posteriormente, entrar a las colonias de la demarcación. Por su parte, Alí Fuentes, director de parques y jardines, señaló que en la parte insular se lleva a cabo un trabajo similar con el fin de mantener la buena imagen del municipio, además de que actualmente se ha estado desgajando árboles propensos a colapsar ante las constantes lluvias, así como la limpieza de banquetas y camellones centrales.